ZDU nace en una era digital en donde el público recibe contenidos cada minuto de miles de creadores alrededor del globo. Es por eso que apostamos por la calidad de una manera distinta de contar las cosas. ¿Por qué sucede esto? Como medio, nuestro lenguaje es el infoentretenimiento, respondiendo preguntas de diferentes territorios temáticos ligadas a la cotidianidad. ¿Podrías aparecer en un video porno sin nunca haberlo hecho? Con un insight muy claro. Lo que no sabías que no sabías. Comunicándonos en documentales. Una persona en promedio tarda 1.7 segundos en reconocer esta canción. Gráficos interactivos. Cosas que no sabías que no sabías de la primavera. Y podcast ZDU al aire. Además de contar con un pool de assets con contenido periódico anclado a los intereses de nuestra audiencia. Como medio y como agencia, nuestras características hablan por sí solas. Somos creativos. El humor de Yate Lazares refleja quiénes somos lo que lo hacemos. Eficientes, rápidos y competitivos. ADN que nos distingue en cada contenido, estrategia o producción. Formando una alianza con nuestros clientes y público. Cada una de nuestras piezas está hecha para un público que no se conforma, que confronta y no quiere perder el tiempo. Somos ZDU. Lo que no sabías que no sabías.